A la medida de mis temores, de mis defectos y frustraciones Apareciste aquella noche con blusa blanca y traje oscuro A la medida de tantos sueños que caen al piso y se diluyen A la medida de cada pliegue del cuerpo tuyo, este hecho el mío A la medida de tus deseos, están mis ganas de sofocarlos A la medida, estamos hechos a la medida A la medida, como dos aguas del mismo río A la medida, a la medida tú y yo A la medida A la medida de tus complejos, están los míos para entenderse Tú tienes alas que vuelan poco, yo tengo sueños que no aterrizan A la medida de tus secretos, es mi silencio para conservarlos A la medida de tu cintura, están mis brazos para abrazarla A la medida de mi pasado, es tu presente para olvidarlo A la medida Estamos hechos a la medida A la medida Como dos aguas del mismo río A la medida A la medida tú y yo A la medida A la medida A la medida